¿Qué es el problema de Google Drive? Las zonas en las que Gmail tuvo problemas muchas personas han mostrado su preocupación en redes sociales. Google hasta el momento no ha dicho a que se debe la falla en la plataforma. Las zonas en las que los usuarios reportaron el problema en Google Drive en el 2016, un problema similar en la plataforma afectó a millones de personas y negocios en todo el mundo. Esa vez la falla se había. ¿Qué es el problema de Google Drive? ¿Qué es el problema de Google Drive? A ver yo miro. Estás en Gmail. A Gmail no le dan virus y si le dan, no se le notan. 5 minutos más tarde, Gmail caído a nivel mundial. No seamos aguatates. Richitelli, arroba Richitelli, March 13, 2019 y se averiguanelses, arroba Gmail down, or. Just mine. Y can send a freaking email. Lucho, arroba Luchoster, March 13, 2019. 2 минутas. 2 minutos más tarde, no seamos aguatados.